bienvenidos a mi desastre que quedo pendiente mira cómo está lleno de telaraña esto va a ser terrible esto debería ser igual a eso y esto va en el motor de giro el motor de giro donde es el motor de giro o la caja válvula el manifold esto va a ser terrible esto va a ser terrible ya se me había olvidado guan feo se veía no como vamos a armar esta hueá de nuevo o mini ah ya al fin tenemos el repuesto daddy por lo menos tiene dientes ay qué linda la hueá limpie la montura de la tornamesa y eso es exactamente lo que instalar ahora la maldita pieza que falló y ahí está un miellito otro hielito otro pernito otro pernito por lo menos me voy acordando un poco de que perno es para que cosa y ya esto son los de la tornamesa voy bien esos otros son los de arriba la torre tenemos el manifold de acá esto lo ponemos sin la manguera después le metemos la manguera para dentro yo creo está todo más o menos limpio preparado mi papá hizo unas guías es un crack tenemos que encajar la máquina ahí con el manifold del medio directamente aquí una guía tiene que salir por allá la otra guía tiene que salir por acá y ahí va la grasera ahí va el manifold estoy temblando un poco aquí lo ponemos te da te da mi papá .. te da te da te da ad selling mi papá perno sup la ti Oh, la parte más difícil está hecha, man Que estén esas dos piezas unidas pueden decir que hoy día fue un éxito Pero mañana falta armar la sopa de harina Y algunos saben cuánto no me gustan las tallarinas Pasó la parte más peligrosa, ahora yo creo que se viene lo más difícil Aunque no lo parezca, he estado trabajando un montón en esta weá Este eje estaba totalmente pegado, así de corroído Le di como caja cuando leí 40 y estupideces Y tengo esta placa lista, va a ser puesta e instalada Placa puesta, ok Instale estas piezas del manifold que creo que no me van a molestar con nada de lo que venga Y he estado trabajando en los mandos de las orugas Este también está todo bastante pegado No es parte de la reparación en sí, pero ya que está la máquina así desarmada Hay que hacerlo Un calor horrible, está estúpido Estoy a medio overall ya tapado en grasa Pero vamos bien Instalo estas piezas mecánicas Que van con todas estas chavetas Oh, va a ser un desastre Y después me pongo a limpiar mangueras Y empezar a instalar todo lo que queda Que no es poco No es poco, no es poco, no es poco Acabo de conectar todos estos links con chavetas y pasadores De la caja de válvula A mí me falta una chaveta Mira, es bueno sacar videos de esta cuestión Es un desastre esta cuestión Nadie te metí ahí abajo Acá hay dos más Pasan para allá Finalizado el día laboral de hoy Tadá Están todas las mangueras en la caja de válvula conectada Excepto Excepto, excepto Si no fuese por el pero Tres mangueras de acá abajo Es Esta Que no recuerdo dónde va Esta que no recuerdo dónde va Y esta que no recuerdo dónde va Hay algunas que están en dudas Que están marcadas en azul Como esa Esa, 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 esa Esa allá abajo Pero creo que estamos más o menos bien El resto está todo marcado en teoría Las piezas deberían estar todas Fue un gran día Estuvo muy cansador Todo muy cabezón Buscando las mangueras Cuáles son los largos, las medidas Es más o menos un desastre de máquina en términos de manguerío Si se lo puede decir así Pero hay que seguir dándole Si se mueve Aunque los mandos estén invertidos Puede ser tan feliz Tan feliz Acabamos de terminar de armar el motor de giro Cambiamos ese piñón Que estaba hecho bolsa Estaba acá Picado en las puntas Medio roto Optamos por lo sano Y preferimos cambiarlo Antes de tener que desarmar la máquina de nuevo Y eso va acá Instalado está el motor de giro No quedan muchas más mangueras Estas van a un estanque Estas van a los mandos de los joysticks Así que lo que queda por ahora Es Buscar los estanques Buscar qué pieza va antes que la otra Esperar no fallar Conectar toda la electrónica Por acá está el ramal Y por allá también A darle Un pequeño paso para el hombre No, en verdad solamente logré poner el estanque de petróleo A soltar el brazo Que está amarrado hace un rato Por el techo Hasta acá atrás Entonces ahora vamos a tratar de poner la batería Que está ahí No he instalado la batería Pero conecté todo el cableado de acá Y la montura del soporte Para Para ponerla más rato Voy a seguir avanzando con el estanque de petróleo Tengo bote cansado Estanque hidráulico instalado Una cantidad ridícula de mangueras conectadas Un Desastre más o menos Alambres Que son segundas manos Para ayudarme con todo el problemita Y ahora Ahora viene el ramal De De la máquina Y esto va más o menos Por aquí Antes de seguir avanzando con todo esto Cosa buena o no A todo esto no he grabado nada del armado mecánico Y todo lo que hay que Juntar con dados, llaves y toda la ridiculez Porque grabar En definitiva entorpeza todo el proceso Y lo que quiero hacer es ojalá tener el armado hoy día Para ver si parte Para ver si todos los mandos están bien Y que operativa Que es la idea El gran porqué De porqué hay una bocina por acá No, esto está bien Creo Posible y cabalizado escondido Mangueras pasadas Ramal Cada uno en su lugar Creo La plaga acá Para el asiento Parte del chasis El techo Atornillado Montura de la batería Creo que ya les había contado Este es el tercer día De darle como caja Este gustión No termina nunca Estoy cansado Pero Todavía es temprano Hay que seguir dándole Que a la parte más pesada Que es No quiero ni mirar Esa hueá ¿Dónde está? Acá Esta pieza es pesada Dios mío Eso me va a tocar dentro de poco Voy a afinar algunos detalles Poner Ver que no me falte nada Que es lo que más me preocupa Hay cada vez menos pernos Arrío de la mesa No ha sobrado ni uno No ha faltado ni uno No, mentira Hay uno que no puse Porque era imposible Y era muy ridículo Así que Esperemos que no funcione Con un perno Un perno como Como si no pusiese ese Estando ese 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 Y ese No debería hacerlo Pero Estoy cansado Y después de eso Viene el otro lado Llegó El momento De la verdad Está todo Más o menos Instalado No Sale nada De líquido hidráulico Pero me van a tener que creer Que tiene un poco Lo que más falta Por hacer Son plásticos Y asientos Y tapas Y tapas Y tapas Pero se supone Que ya le podemos Dar un intento No sé si es problema De batería o qué Pero no quiere partir Segundo intento Con batería ¿Dónde está la llave? Fusiles R Tío Ojalá que sea esto No 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 Es un nuevo día De volverse loco Con la maquinita Y finalmente Encontramos la pana Mi papá Tiene un tacto Con estas cosas Que me dijo Aquí Y buscando ahí Nos dimos cuenta Que esos tres No sé si alcanza a ver ahí No puedo meter el celular Esas tres tierras No estaban conectadas En ningún lado Porque a Germancito Se le pasó Entre medio Ayer casi incendió la máquina Porque tuve la mala suerte De que esta tierra Que también pensé Que estaba dando problemas Me hizo un cortocircuito Justo con el cable Positivo que hay Y parece que queme El sensor de combustible Puedo vivir sin un sensor de combustible Se puede reemplazar después Pero ahora llega el momento Feliz en que Les cuento que Esto está haciendo todo Lo que debería hacer Prende la luz No marca combustible Claramente Y Da partida Dios Estuve esperando este momento Tanto tiempo Ahora hay que echarla a andar Y ver que La hidráulica no está invertida Cosa que probablemente ocurra Problema eléctrico ya no es Parece que tenemos todo solucionado Excepto por ese maldito sensor Que lo que me es Veremos Voy a tratar de recuperarlo Ahora parece que simplemente Falta talento Para echar a andar Una máquina Que no se echa a andar En Un buen rato Un cablecito Que había quedado en el Tintero Por aquí Ahí te ven mejor Esto se acaba de poner emocionante La voy a calentar un rato más Se tiró un peo Que rico es Se tiró un peo Mierda Oh esta weá anda Oh que sonó Oh que alegría Esta weá anda No lo puedo creer Ya Bocámonos más ambiciosos Voy a revisar la hidráulica Voy a ver En que está Oh la estrecha Oh la estrecha Qué es Fake No lo puedo creer Vos No luce Vos Voz Vos Sony ¡Buenas mamita! ¡Estoy contento! ¡Ay Juanchita! Tres cables Tres cables No te metas con la puta No ha sido fácil Pero... Pareciera que Toda esta matraña de cable Y cosas funciona No veo una botera muy estricta No puedo creer que los mandos no hayan quedado invertidos O la oruga avanzando para cualquier lado Fue una locura Fue realmente una locura esta cuestión Ayer en la noche Ayer en la noche No, ayer Empezó a fallar la electrónica Algo que me molesta un montón Porque no puedo ver la falla mecánica en la electrónica Y... Me quedé sin ideas Está todo bien conectado Todos los conectores son distintos Así que... Todo lo que va acá Todo tiene su conector de cierta medida Ni uno igual al otro Y dije... ¿Por qué no parte? Me empecé a frustrar, frustrar, frustrar Y empecé a tratar estupideces E intentando estupideces Desconecté este cable Con la batería conectada Justo cuando esta tierra Que está metida ahí Estaba tocando... Justo ese positivo Así que... Se empezó a quemar todo Desconecté el cable rápido Mate con el conector Mate con este cable Vale... Esa fue la guinda de la torta Porque... Estaba probando cualquier cosa Porque ya no tenía opciones Se me habían acabado todas las ideas Estaba en un estado anímico malo Llamé a la Valentina Le dije... Vale... No te quiero llamar en este estado Pero... Contándole todas las cosas malas Que me habían pasado durante el día Y ni siquiera sabiendo Si la máquina iba a funcionar Como corresponde Una vez que partiera Si es que partía Así que... Son esos momentos En los que veís todo negro Y decís... ¿Por qué me metí en esto? ¿Qué estaba pensando? ¿De qué me las di? Pero... Le hice caso a la Valentina Me fui a la casa Me pedí una ducha Porque estaba tapado entero En grasa Me tomé una copita de vino Para darme... Mimarme un poco Me distraje con el computador un rato Viendo puras tonteras en YouTube Nada especial No he editado nada No he hecho nada de eso Y por lo menos la cabeza se me relajó Y hoy día llegué hoy día en la mañana Sabiendo que no tenía solución Hasta que mi papá volvió un problemita por ahí Y me dijo parece que... Averigué y era un poco en YouTube Y salía como que... Era muy probable que fuera un problema de tierra Y... La máquina se comportaba un poco raro Como que quería que no Y... Cacheamos que habían tres cables Dando vuelta allá Detrás del estanque De petróleo Que son esos de abajo Que ya les conté Que están justo ahí Los conectamos a tierra Conectamos el resto de los cables La máquina dio señales de día No hizo más cosas raras en el tablero Porque la temperatura se estaba yendo a full Cada vez que le dais contacto Ahora ya no hace nada La única pena es que lo que no hace nada es el marcador de combustible Fue una misión terrible Debo decirlo Nada menor Bastante hostil Pero funciona La moraleja Nunca pierdan las esperanzas Porque... Siempre hay algo más que se te va a ocurrir O que se le va a ocurrir a alguien más Que es lo maravilloso de trabajar en equipo Vamos que se puede Ya falta cada vez menos La chandar La moví un poco Antes estaba metida por allá Y... No hay fugas aparentes Tengo el único problema de que el líquido hidráulico está muy bajo Y no tengo un lugar fácil de donde sacar en este minuto Así que estoy parado en eso Arreglé lo que era la tercera función Y parece que hay una manguera mala acá Porque esto está muy brillante Y eso no me gusta para nada Pero... Ya es un detalle La máquina está armada Voy a dejar abierto acá un rato Para... Usarla y ver si es que hay alguna fuga Está instalado el asiento Está instalada la tapa trasera Ah... Se ve bastante bien ¿Qué creen que les diga? Lo único que no prenden son las luces Pero eso ya es el pelo de la cola y... No me importa porque ahí está la mini ¡Ha vuelto a la vida! ¡Chico! ¡Chico! Toda esta semana F lawn ¡Gracias! Tengo que probarla No sé si en el timelapse se vio salirse chorro, pero esa manguera, que es la que arreglamos de la tercera función, está destruida, así que va a haber que cambiarla o enfrentar las consecuencias. Esta es la maldita. Acá se ve que está todo bateado. Esta manguera está rota. Esta manguera es de la tercera función y no había tenido problemas porque antes de la reparación ese pedal estaba pegado. ¡Muy pegado! Estaba bloqueado. Ahora lo desbloqueé y mira con el problema que me encontré. ¡Oh, maldita sea! Puedo decir que es el pelo de la cola porque creo que está seca la máquina. No la debo mojada. La estoy revisando con el celular. Ahí yo sé que justo, justo, justo ahí, cuando pase el camión de bomberos, justo ahí yo sé que hay una mini fuga de una manguera que está en el cilindro que solamente ustedes van a poder ver por aquí. Ese cilindro, que es el que maneja la torre de la máquina. Esa pana estaba de antes y estoy dispuesto a vivir con ella un rato más. El resto acá se ve seco. Y eso significa que la máquina dentro de todo quedó bien armada. Acá también tengo una mini fuga, pero también estoy dispuesto a vivir con ella un rato más. Y acá veo seco. Bien. Tenemos una mini fuga, dos mini fugas y con esta podríamos llenar una piscina si quisiéramos. Debieron ver cómo sale ese chorro, fue terrible. Un splash de puro sabor rosado hidráulico. Esto lo estoy grabando solamente porque hay una buena probabilidad de que sea un caos. Tengo que sacar esta manguera y poner este tapón en tiempo record. Y no me puse el overall, espero no lamentarlo. No debería haber aceite a presión, así que... Sé que esta no es la herramienta precisa, pero a veces uno puede esperar demasiado tiempo por la herramienta perfecta. Y no estoy dispuesto a hacer eso. ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! No, no botones. ¡Oh, este no es el tapón! ¡Shit! ¡Va a buscar otro tapón rápidamente! ¡Tapón! ¡Nieva! Ok, esto es un caos. ¡Voilá! Funciona. Funciona. Funciona en una당 banana butter in the top. Esta acción es gas Billie Ask ki. Fines. Aditians. Ese sonido de... El motor hecho bolsa era... la bomba tratando de meter el gas por acá y ahora que no pudo... el motor hecho bolsa, ya que no pudo, gané. Ahora que hago con esta manguera Lo voy a sacar No, 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 no